Señora que entré en Flow obligatoriamente para presentar a estos artistas Duro, grande de talento, alto de tamaño Big Edwin con nosotros, que es lo que es mi hermanito, bienvenido al show de los Bien, bien, para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy Cuéntame mi hermano, que tal tu carrera, que tiempo llevamos en esto Bueno, el proyecto de Big Edwin empieza desde temprana edad Ok Por lo menos a la edad de 13, 14 años Ok Empezamos en el barrio, haciendo música Ahí a nivel de Joseo A nivel de Joseo, sí, con todos nuestros compañeros y amistades Raneando, como decimos en el barrio Correctamente Entonces ya a nivel profesional Bueno, a nivel profesional ya tenemos alrededor de un año Ok De la mano de quien estamos trabajando, mi hermanito De Raúl Mora, 101 Production Ok, ¿cuál es el tema que estamos promocionando actualmente? Estamos promocionando a solas A solas, composición tuya Sí, una composición mía Háblame donde te sale la letra de a solas ¿Tú eres solitario? No, no, trata de una historia en conjunto Ok Ah bueno, algo que le pasó a un amigo de un amigo de un primo Correctamente Por ahí, algo lejano ¿Qué más podemos seguir esperando de ti, mi hermanito? Ah, mucho trabajo, de verdad que sí Estamos trabajando incansablemente Vienen colaboraciones próximamente, vienen video musical Sí, sí, viene otro video musical De hecho, el próximo viernes estaremos grabando Lo que será Negros, Rubios, Jamaiquinos Mi primer Dembow Ok Correcto, sí, ahí en la ciudad de la otra banda Ah no, como tiene que ser mi hermanito Entonces solamente mira Darte y desearte toda la suerte Y el apoyo de verdad del pueblo de Santiago Que yo sé que apoya el talento joven Muchísimas gracias Ya lo saben Mick Edwin con nosotros Show The Nelson Cuerpo y muy dentro de ti Dicen que anda sola Que mueve su cuerpo Bien suave y violento a todas horas Y él lo hace pa' mí Ven, vamos a hacerlo así Suave, lento, violento y así Besando tu cuerpo y muy dentro de ti Dime si te vas conmigo esta noche Quiero descubrir tu cuerpo en mi coche Comemos un traje, hagamos un ronche Tú dime entonces Suave, lento, violento y así Besando tu cuerpo y muy dentro de ti Dime si te vas conmigo esta noche Quiero descubrir tu cuerpo en mi coche Tomemos un traje, hagamos un ronche Tú dime entonces En la mañana quiero descubrir tu cuerpo en mi cama Saber si tú me quieres y de verdad me amas Mientras tanto aquí te mono las ganas Deja la timidez y que esto no se acabe aquí Mi cuerpo meneando encima de mí Mientras que mi cuerpo me está diciendo que estoy pa' ti No quiero una aventura pa' ti, ya me decidí Deja lo tonto que hablen, tú sabes que no es así Yo quiero violento, desnudar tu cuerpo Suave movimientos y así Tenerte en mi cama, saciando las ganas Saber si me amas porque así Y yo te quiero tener suave Lento, violento y así Besando tu cuerpo y muy dentro de ti Dime si te vas conmigo esta noche Tomemos un traje, hagamos un ronche Quiero descubrir tu cuerpo en mi cama Quiero descubrir tu cuerpo en mi cama Tú dime entonces Yo quiero violento, desnudar tu cuerpo Suave movimientos y así Tenerte en mi cama Tenerte en mi cama, saciando las ganas Saber si me amas porque así Te quiero tener Quiero descubrir tu cuerpo en mi olla Y ya Therese Un saludo